En el Salón del Pueblo de la Gobernación, el gobernador del Estado de Mérida, Alexis Ramírez, ofreció declaraciones respecto a los hechos violentos que se generaron en la ciudad luego de la concentración que hiciera el candidato de derecha, Enrique Capriles. Hemos llamado a esta rueda de prensa a las 6 y 30 de la tarde, producto de las situaciones violentas que han generado sectores de la oposición después de la concentración del candidato Capriles y lamentablemente debemos decirle al pueblo de Mérida la situación de conflicto que ha venido generando sectores de la ultraderecha, ya había recogido las declaraciones de diferentes comerciantes allí en todo el viaducto Campolida donde hicieron destrozos, incluso tomaron varios edificios allí de propiedad privada e hicieron completamente destrozos, parte también del comercio, ahí mismo donde se hizo la concentración del ciudadano candidato de la oposición. Frente a los rumores que se generaron en las redes sociales en donde se afirmaba la presunta muerte de varias personas en medio de las acciones violentas, Ramírez responde. Debemos también informar que es falso completamente, y así lo digo, sobre los rumores, los twitter que ha enviado la oposición diciendo que hay un muerto y varios muertos en Mérida, es completamente falso. Hasta ahora lo que se han registrado son varios heridos. Hay varios heridos menores de edad. Estos muchachos fueron ingresados al Hospital Universitario de los Andes, también con heridas leves. Son alrededor de tres menores de edad, tres menores de edad. Las edades están entre 17, 15 años y una niña, pues prácticamente de 14 años de edad, también en estado, bueno, ebrios. La jornada violenta generada por los seguidores de Capriles desencadenó incluso en un intento por asaltar la gobernación del estado por parte de un grupúsculo de afectos a este candidato. Debemos informar pues que lamentablemente nosotros recibimos, querían asaltar la gobernación del estado, por supuesto con la acción de nuestra Guardia Nacional, de la policía, del estado que ha estado al frente de esta situación y por supuesto también del pueblo que está defendiendo, bueno, la revolución, debemos decirlo así. Bueno, ahí se acercaron muchos jóvenes en estado ebrios, ¿no? Lamentablemente lo que vino a hacer Capriles acá, el candidato de la oposición fue a traer licor. Todos los que nosotros atendimos acá en la gobernación todos estaban ebrios y vamos a ver los videos donde ellos mismos lo confiesan. Está lamentablemente el ciudadano Marquina Moreno Anthony de Jesús, de 19 años de edad, estudiante, residenciado en la Arenal, confesó ser opositor, tuvo una luxación en la pierna derecha, en la rodilla y él, bueno, manifestó que estaba aquí, bueno, en una situación, ¿verdad?, conflictiva para generar disturbios. Está también el ciudadano Javier Solórzano. Yo quiero, para pasar el video de este ciudadano, es de 18 años, es estudiante también, a él se le incautó esta bomba lagrimógena, donde pretendía lanzarla a la gobernación del Estado, la podemos observar acá, tenemos video de eso también. Los jóvenes, en estado de ebriedad y con intenciones de estallar una bomba lacrimógena, fueron capturados y más tarde, como se muestra en el video, confesaron su responsabilidad en el hecho. Y también tenemos, también lamentablemente, al ciudadano Ramón Soto, que fue asaltada, el INJUVEN, el Instituto de la Juventud del Estado de Mérida, fue asaltado también por bandas de choque de la ultraderecha y resultó lesionado el ciudadano Ramón Soto, de 19 años, por objeto contundente, fue una cerveza que le tiraron, una botella de cerveza. Igualmente, Jessica Roa, de 21 años, fue golpeada. Funcionarios agredidos frente al Liceo Libertador, el sargento de la Guardia Nacional, sargento primero, José Ángel Chávez, traumatismo leve en el tabique, también por una botella de cerveza y el oficial Wilmer Moncada, que estaban prestados allí para contener esas acciones violentas por parte de la oposición. Este oficial, responde al nombre de Wilmer Moncada, de 23 años de edad, herido en el maxilar inferior, está siendo atendido en el Sor Juan Inés de la Cruz. El gobernador reafirmó que lo ocurrido este miércoles en la ciudad de Mérida está inscrito en un plan nacional de desestabilización impulsado por la derecha venezolana. Entonces, esa es una situación que nosotros no podemos tolerar. Yo llamo al pueblo de Mérida, llamo a los sectores conscientes de la oposición a aislar esos grupos violentos, los grupos de derecha, de extrema derecha, que sabemos muy bien quiénes son. Nosotros lo hemos denunciado y lo denunciamos otra vez sobre el plan que tiene la derecha, específicamente Jabú, que tiene sus conexiones aquí con el Movimiento 13. Esto es un documento del dominio público, donde se pretendía ejercer para las elecciones el 14 de abril, antes de las elecciones y el día de las elecciones, protestas a nivel nacional. Ellos quisieron aquí armar una guarimba y bueno, con la rápida acción de nuestro cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, la Policía del Estado, que actuaron de manera rápida y nuestro pueblo, que consciente está ahí pues defendiendo este proceso hermoso, la democracia en Venezuela, la revolución, bueno, logramos contener esa violencia que se quería generar acá en el Estado. Podemos ver entonces un documento, esto es el dominio público, donde se pretenden hacer acciones, este del grupo Jabú, ahí está Roberto Alonso, todo el mundo lo sabe, un golpista, golpista del 2002 y vemos pues todas estas acciones, aquí hay todo un documento de los planes de acciones que ellos tienen y el plan de acción que ellos tienen precisamente es la violencia, generar violencia en los Estados. Ellos querían buscar aquí un muerto, eso es lo que ellos han querido y es lo que ellos han deseado. De hecho, en varios Twitter, irresponsablemente la oposición ha manifestado de que en Mérida hay no sé cuántos muertos para crear una conmoción en el país y nosotros categóricamente decimos acá que es completamente falso. Nosotros aquí llamamos a la paz, a la tranquilidad, a la concordia, al sosiego. Nosotros garantizaremos la paz, garantizaremos la tranquilidad. Estamos prestos y bueno, y tenemos todo un dispositivo de seguridad, le hemos brindado seguridad también a la oposición, a esa concentración que está allí, la Policía del Estado y la misma Guardia Nacional, los órganos de seguridad, le han prestado seguridad. Si alguien está interesado en mantener la paz y la tranquilidad es el gobierno, precisamente. Y si alguien está interesado en buscar la violencia, en buscar los conflictos y en que haya heridos y muertos y caos, es precisamente la oposición. Y así lo denunciamos.